hola qué tal amigos cómo están bienvenido una vez más a su canal un loco este vídeo es la segunda parte del vídeo anterior que era de los gastos del mes muchos me preguntaron que cuánto cuesta cuando costó computador y tu accesorio que voy a decir es eso y también voy a decir más o menos que nos costó cada cosa cada artículo que tenemos en el departamento ok así que empezamos y creo que todo lo que mayormente la persona pregunta es cuánto me costó hablar la lacto en una lacto gamer no sé ahorita la especialidad no me recuerdo muy bien pero me costó 500 mil pesos dólares 500 mil pesos salieron gracias a ustedes gracias a las personas a los me gusta los comentarios en el canal youtube pago aproximadamente de 300 mil pesos en todo el año no es mucho ni es un sueldo ni tampoco llega a ser un sueldo de un año se puede mencionar sólo aquí mínimo mensuales 420 mil con una persona y youtube por 300 mil pero hubieron personas que quisieran apoyarme y pude comprar al acto ok ya fuera de la lacto costó 75 mil pesos de 32 pulgadas es más tib y así tenía la poder películas netflix youtube el combo de este los audífonos el más o el más y el teclado creo que fueron 15 mil pesos lo puedes conseguir la gran calidad pero si le para trabajar esto el micrófono me lo regaló daniela no sé cuánto algunos cables o accesorios que se necesita como el de hdm para el vídeo cuesta 5 mil a 6 mil pesos el trípode que hay muchas personas preguntando por qué no lo coloque en la pared o no tenían el techo no lo quise colocar primero porque cuando me vaya tengo que reparar la pared o lo que hice entonces eso me costó 25 mil pesos con delivery incluida mayormente toda todo lo que se compró o lo que hemos comprado acá en chile en santo de chile ha sido por marketplace primero más económico a diferencia de una tienda segundo a veces traen el libre gratuito si está adentro la comuna cerca de ellos otra cosa el mueble a no la silla la silla de game me costó 75 mil me gusta la estrené hoy la han mensado y la puede tener importan trabajando cada rato así que me gusta me gusta bastante hasta me acosté y todo y quedas planito así que excelente empezamos el mueble se lo regalaron a daniel ya no le tiene nosotros más de un año se lo regalaron cuando vivíamos en san miguel una vecina lo iba a dejar y se lo pidió el cómodo grande ahora no está quedando bastante grande porque es hasta para dormir yo me estiro y llevo completito puedo ver aquí aquí por una persona el forro costó 15 mil para que gira no lo ensucien más de lo que se lo ensucia porque ya le encanta dormir acá lo las almohadas costaron tres mil cada uno cada uno cada uno el escritorio del escritorio el escritorio costó cuarenta mil pesos pero no tengo que ir a buscar por franklin creo que fue por franklin o paro y no me recuerdo muy bien porque otra cosita así que vean en el escritorio costaron mil a dos mil pesos no es mucha la diferencia no es que la hay mucho dinero ahora estamos en la cocina aquí un banquito tres mil pesos el botellón nos regalaron también viene de san miguel de la séptima avenida y cada recarga cuesta cada dos mil pesos el departamento a las luces las luces que están viendo en el techo cuestan cinco mil a seis mil pesos luces de esas son de cinco metros son muy buenas para decorar otra cosa así la campana se lo trae a la nevera es pequeño y todo nos costó 70 mil pesos de nueva usada pero en buena en buen estado además no dan garantía y todavía tiene un año con nosotros y no ha servido bastante otra cosita así que se ve a la cama acá lo que es la cama el colchón cuesta mucho dinero lo veo yo así ese punto la cama es una que se divide no sé cómo explicarlo no sé el nombre pero los pros el soporte de abajo se viene la mitad o sea traen cuatro patas y acá traen cuatro patas o sea ocho ocho patas tú puedes separarla y se van a mantener estable para que se entienda no costó 100 100 mil pesos pero el colchón cuesta desde 100 mil a 150 mil pesos ok es el más costoso el que tenemos también fue regalado en buenas condiciones gracias a dios no me da pena decir no me lo regalaron y me funciona si me funciona a mí es lo que interesa si a ti no te funciona no importa así que me va a indicar el ventilador tiene un costo de 30 de 30 mil a 35 mil en la cama trajo el banquito y el espaldar el ropero vino con el departamento y otra cosa que en el departamento no es no tiene gran valor si se ve por internet o una vez no eso debe ser muy costoso no mayormente aquí las cosas bonitas cuestan de 25 mil a 2 mil pesos en el suyo a todas las personas que compren por marketplace que ven que está económico o vayan para estación central santiago centro las ferias a veces llevan cosas objetos muy bonitos y sirve para decorar la casa la cocina en la sala yo tengo algunas cosas como esto 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 lo compramos en una tienda de chinos en la torre efe de parís y costó dos mil pesos entonces posiblemente uno lo veo por allá y no esto debe costar más de 10 mil dos mil pesos así que así hay cosas ya le enseñe todo lo que tengo a no se puede apreciar pero en el banco está el ropero un tendero 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 se le dice eso costó 10 mil a 15 mil pesos no me gustó porque se llama se llama demasiado eso fue una de las peores compras que daniela pudo hacer ok otra cosa así como ropa yo lo digo y no tengo yo he comprado muchas cosas en estación central voy para allá y compro o sea las poleras 3 por 10 mil y las compro me da pena decirlo hay un lugar de estación central que compró gine que 2 por 20 minutos a 10 mil cada uno y me sirven para trabajar para salir a veces a veces también le pedimos una antes le pedimos una persona que cuando no tenemos tarjeta que nos comprará ropa por internet y no la traigan a casa tenemos algunas cosas que hemos comprado traído de china pero mayormente casi todo lo que usamos o nos ponemos bien en estación central y como ellos no me da pena porque es ropa yo no voy a venir a decirle mire yo uso ropa cosa de marca no hermano yo uso ropa normal como sea humilde la compro en tal lugar la venden económico y es lo que me lo que sirve así que si les gusta el vídeo la ayuda de información le pueden dar like le pueden dar suscribir compartir y comentar qué tal le pareció el vídeo si no dije una cosa o un artículo que tengo el hogar que usted quería hacer a las víctimas con la lavadora la lavadora costó 60 mil pesos con el delivery incluido y la colocaron de una me la probaron y todo ya creo que eso verá todo como la licuadora todo eso cuesta 20 mil 15 mil pero como como lo digo yo lo repito lo pueden buscar por margen play van a una tienda a no sé a hockman a al líder ve la licuadora el envidol y usted lo ven en 10 mil vayan al margen play buscan pregunta está de mil o también no lo piden y les sale más económico lo importante es ahorrarse va a ser el mismo funcionamiento que hace el líder como hacer de hotman como hacer de margen play lo importante es que tú ahorre dinero y no te quieras dar la gran vida que no tienes que quedó que quieras impresionar a las personas así que esto por hoy espero que el otro vídeo y no